¡Dos días! ¡Lobomanía Biker! ¡No chingan su madre! ¡No ya! ¡Gracias! Lobos, bienvenidos a una aventura más. Bienvenido a este su canal, Lobomanía Biker. En esta ocasión nos vamos directos en escalas a la ex hacienda de Chaucla. Un lugar muy turístico en el estado de Puebla. Quédense a ver el resto del video. Les va a encantar, estoy seguro que les va a encantar. Y pues como siempre, que se la pasen muy bien. Recuerden seguir rodando. Recuerden que pueden salir a rodar con un servidor. Todos los eventos los publico en Facebook. Y como ustedes podrán ver en el video del día de hoy, el punto de reunión que están viendo en este momento es en el centro de Glaxcala. A veces me han preguntado dónde está. Está entre los dos portales, el portal chico al fondo, el portal grande del lado izquierdo del video. Bueno, así como pueden ver también, en esta ocasión tuvimos una buena respuesta a esta rodada. Yo creo que más más fue el lugar al que se va a ir o al que se fue. Ya que le hace mucha publicidad en lo que es aquí en la zona centro del país. A ver, se pueden agrupar todos en línea y gritan Lobomanía Biker a las tres. Más adelante les voy a decir unos puntos importantes de este lugar, pero en lo personal me gustó mucho esta rodada. No solo por el hecho que llegaran más motos. Ya han rodado conmigo hasta 25 motos. Pero me gustó mucho porque venían de algunos motoclubes. Vino gente a rodar la primera vez de Puebla. El buen Rafa que ya ha hecho otras rodadas con nosotros. Y eso ya está volviendo más rodadas de amigos, de conocidos, de familia. De personas desconocidas que ya somos amigos. Porque se disfruta mucho, ¿saben? Cuando empecé con esto, iban dos motos más conmigo. Que ustedes ya saben que son mi primo y mi hermano. Pero el punto de llegar a 18 motos o más de 10 motos en una rodada ya es algo muy, en lo personal, muy fantástico. Porque la verdad se disfruta mucho. Es una experiencia maravillosa. Si no tienen la oportunidad todavía de rodar y están interesados, pues ya saben a dónde acudir. Con la bobonía biker pueden salir a rodar una vez, o dos, o tres, o las que gusten. Y créanme que se la van a pasar de súper lujo. Por lo regular, la formación que ocupamos para rodar, porque nunca se los he mencionado, es en zigzag. Fila de dos, obviamente. Porque eso da la pauta para que si tú vas en formación y encuentras un bache o un obstáculo y tengas que estigual o rápido. Sepas que de tu lado derecho o de tu lado izquierdo, depende de qué posición, en qué parte de la fila vas. Tienes todo ese carril para esquivarlo y para hacer la maniobra. Cuando vamos despacio, por lo regular se ocupa la formación doble fila, pero soy más de ir en zigzag. Porque en doble fila, aunque sea un... Vayamos despacio, puedes encontrar un bache o un perrito se te atravesó, X cosa, y no te permite esquivarlo. O te preocupas por el compañero y no te preocupas tanto por esquivar el obstáculo. Claro que los accidentes pasan, esto no quiere decir que nunca nos suceda, pero si podemos prevenirlo yo creo que sería mejor. Cuando vamos a lugares donde hay que entrar a autopista, por regular las autopistas, aquí al menos aquí en el de Glaxcala, hacia Puebla y otros estados cerquita, son doble carril. Cuando es un solo carril, tienen un acontamiento bastante ancho, prácticamente es otro carril, pero lo ocupan de acontamiento. Cuando es eso, ocupamos la formación de una fila. Y por qué estoy diciendo esto, porque este fin de semana nos vamos a Veracruz, y dos o tres personas me han preguntado cómo se rueda, qué onda, de qué se trata, porque nunca nos han acompañado. Yo no digo que esté mal que me quieran acompañar a una rodada larga, al contrario, se los agradezco infinitamente y ojalá me puedan acompañar. Pero sí soy de la idea de si quieres, si es tu primera rodada, o una de dos, o te vas hasta la parte de atrás, porque puedes ir checando cómo van los de enfrente, o puedes rodar a un lugar más cerquita para que sepas más o menos de qué es. Recuerda que para rodar en grupo se necesitan las señales básicas, que es obstáculo a la izquierda, obstáculo a la derecha, obstáculo a ambos lados, y de tener marcha. Son como que las más usuales, o las que más se van a usar en cualquier rodada, o al menos en las rodadas que he tenido, el placer de dirigir, son las que más se usan. Y ya de ahí en las de dos filas, en zig zag, dos filas, o en dos filas, o en una fila. Pero esas ya solamente son los de dos, no están de problema. Las más importantes son los obstáculos, porque tú sabes que en México las carreteras están un poquito feas, por no decir de mucho, y hay demasiado bache. Entonces, si un compañero cae en un bache puede ser peligroso, así pases a 20 kilómetros, o pases a 100, es peligroso. Entonces, solamente hay contemplar eso. Hice mención en este video de la rodada, porque los comento, me han preguntado, y pues adelante, vámonos a conocer, ¿por qué no? Vamos a disfrutar. Hay mucha gente que me dice que, ¿por qué en los lugares a los que he puesto? Que no hay cosas que ver. Pero, pues, como siempre se los he dicho y se los he compartido, lo importante no es solo el lugar que visitas, lo importante es el recorrido, disfrutar el recorrido. Yo me quedé fascinado con las rodadas, precisamente por eso, porque vas disfrutando el recorrido. Cuando tú vas en carro, pues, sinceramente, pones música y ya. Y llegas al lugar e intentas disfrutar, o disfrutas, depende de qué tan cansado llegues. Pero en moto, disfrutas el recorrido, y puedes todavía disfrutar el lugar a visitar. ¡Hola, verga! ¿Verdad? Hay que ir a desayunar, pero mi pregunta es, si desayunamos allá afuera, que sea nomás prudente por los precios, o entramos, damos el recorrido, y desayunamos allá adentro, que obviamente va a estar súper caro. Allá afuera, güey. Afuera, afuera. Vamos afuera, güey. Afuera, güey. ¿Qué tato de desayunar, güey? Te mandé la carta. Espérame. 20 pesos más, ¿no? 20 pesos más por cada cosa. Por agua, sí. ¿El vaso de agua? Te cuesta 20 pesos. 30 pesos. ¿Más 20? Sin hielos. Ya con hielos, 50. ¿Ya quieres desaborgar más 50 pesos? Obviamente. 20 culejos, ahí. ¿Cómo estás embriado, güey? En efecto, en efecto. Y la chela. 70, 60, 50, más 30, más 20. 70, más tiras de tapa. 10. Ah, como en el Lego. El chisame. El chisame. Y eso sí te la destapan con destapador, güey. Sí, sí. Yo digo, ¿cuál va a la vaca? ¿Cuál va a la vaca? Extra, extra, sí. ¿Cuál va a la vaca? Había carnitas, güey, también. Había carnitas, güey, también. Sí, sí, sí. Hay quesadillas. ¿Afuera? Afuera, sí. Sí, por el bienestar de mi bolsillo. Ah, sí. Pónganse para la foto, por favor. Puta, hasta ahí. Eso. Tú la tomas, pendejo. Ah, sí. Sí. Entonces, si quieren conocer y quieren acompañarme, pues vámonos este fin de semana. Sábado y domingo. El punto de reunión es en el Oxxo de la maquinita aquí en Apisaco. El que ustedes vieron ahorita es en Tlaxcala. A veces los voy cambiando. Depende del lugar a donde vamos o depende de la gente que me acompañe. Pero el punto ahorita es en Apisaco, por si quieren acompañarme entonces. Y, pues, como les digo, siempre vamos y regresamos juntos. Entonces, hay gente que me ha preguntado, es que tengo una moto pequeña. ¿Puedo ir? Claro que puedes ir, amigo. Porque cuando tú te unes a esta rodada no es como que, ah, pues, X cosa o los conocí y ya los vi pasar y pues ya X, ¿no? No, no, aquí cuando tú te unes a la rodada te vuelves parte de un grupo. Todos nos volvemos parte de un grupo. No importa si vienes de un motoclub o eres independiente, todos nos volvemos parte de un grupo. Y es lo que les he dejado un poquito en los videos ver. Que aquí se hace una gran amistad, si es que se puede, y una gran hermandad. Que el día que necesiten ayuda o algún integrante necesite, ahí estaremos para él o estaré para él. Pero bueno, el tema de hoy es, este, la ex hacienda de Chaucla. Ya me estaba perdiendo. Está aproximadamente a 25 minutos del centro de Tlaxcala. De hecho, no está lejos porque es pura autopista. La mayoría de la pista es de dos carriles y solamente se paga una caseta. Y no se preocupe por la comida porque afuera de la ex hacienda, ustedes llegan a un costado de la ex hacienda y ahí están puestos de comida. Carnitas, consomé, quesadillas, lo que son antojitos. Y ya entran al estacionamiento. Aparte, hay restaurantes dentro de la ex hacienda. No es tan caro, un platillo vale 140 pesos. A comparación de Valkirico, donde tú sabes que vas a gastar. Aquí en la ex hacienda, pues yo pensaba llegar a un lugar bonito. Bueno, sí está bonito, pero pues más limpio. Porque en las fotos que te muestran para publicidad, el agua está transparente, está cristalina. Y ahorita que fuimos, el agua está verde, verde, verde. Hay actividades, eso sí. Puedes pescar, puedes andar en lancha. Hay tirolesa. Hay algunas salidas ahí que te lleven a conocer. Y pues prácticamente es lo que hay. Más aparte de subir, obviamente, al castillo de la ex hacienda. Puedes venir a tomarte unas buenas fotos. Eso sí, si quieres volar un dron, te cobran 700 pesos. Me parece que por un permiso fotográfico o una sesión fotográfica. Si vienes de 15 años, si vienes con un motoclub y quieres meter sus motos hasta adentro, hasta adentro, lo mismo. Pues Lobos, espero les haya gustado este video. Espero les hayan gustado las tomas. Les recuerdo mis redes sociales, Lobomanía Biker en cualquier red social. En el canal YouTube también. No olviden seguirme, por supuesto, en Facebook para que chequen las próximas rodadas en Instagram para que chequen algunas fotos que no saco ni en Facebook. Y por supuesto, no olviden suscribirse a este canal, recomendarlo a amigos. Ya saben que con su suscripción me ayudan y motivan a que sigamos en esto. Muchas gracias y recuerden, nunca dejen de rodar.